¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4847 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico, y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3851. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 8191. 8191 es el número ganador de esta tarde 3 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico. Les recuerdo que la ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Cayó Superastro en galeras. Felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.